¡Suscríbete al canal! Reyeciendo tu jardín te alegra el corazón, como dice la canción. Y bueno, el tema es que hoy día vamos a hablarte de imágenes que nos enviaron de regalo desde la región de Coquimbo. La localidad, el lugar, no lo voy a dar a conocer, principalmente por un tema de protección de los animalitos que están involucrados en este. Pero es un hermoso regalo que nos hizo llegar nuestra amiga Eliana Zamorano de la región de Coquimbo. Y ¿se acuerdan ustedes que hace un par de meses atrás yo les hablé de que en Chile se había descubierto un nuevo especie de picaflor o de colibrí gigante? Bueno, Eliana descubrió que en su patio, en su jardín, en donde vive ella, en su parcela, hay una pareja de Patagonia Chasqui que está anidando y fabricando su nidito para poder ampliar un poco la especie y obviamente la familia en esa zona. Es realmente hermosa las imágenes que voy a compartir con ustedes. Y la invitación es esa amigos, tener jardín es súper barato, es un hobby que realmente si uno se dedica en un fin de semana, un par de horas, yo he estado aquí desmalezando, acá están mis guantes, con los cuales estuvimos sacando aquí la maleza y Loki obviamente acompañando. Esto ayuda también al espíritu, ayuda también a mejorar el entorno y por supuesto a tener una casa más bonita, o un balcón. Hay que estar sacando permanentemente en esta época del año las raíces que se forman porque aumenta la temperatura y obviamente la primavera va invitando, a pesar de que todavía tenemos invierno en Chile, va invitando a acercarse al jardín. Acá tenemos frutos rojos, ahí hay una lavanda, después viene de estos... bueno, de ahí les voy a mostrar un poco mi jardín. Y uno de los secretos que yo tengo acá, se los voy a mostrar también en mi compostera, que está aquí atrás. Aquí después la van a poder ver y voy a mostrarles que hacer compost en tu casa no molesta a los vecinos, es económico y la cantidad de basura orgánica que podemos ahorrar también, genera materia prima para tener un jardín mucho más bonito de lo que uno a veces se puede imaginar. Aquí están las imágenes del Patagonia chasqui, que es el picaflor o colibrí gigante que nos compartió nuestra amiga Eliana. Bueno, en esta época del año aparece una gran cantidad de picaflores o de colibrí, según sea el lugar donde lo estamos viendo. Y hay una gran variedad, como les explicaba meses atrás en este video, que hicimos dentro de casi manera exclusiva, porque muy pocos medios se dieron a informar de que en Chile teníamos una nueva especie, que es el Patagón, Patagonia chasqui. Así le colocaron de nombre, para identificarlo genéticamente. Por lo tanto, hoy en día nosotros tenemos dos tipos de colibrí gigante, uno que está endémico en la isla de Juan Fernández y otro que va desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos. Y es tremendamente difícil poder encontrar individuos. Y nuestra amiga nos contó... Y nuestra amiga Eliana nos contó que este Patagón está nidando en medio de un hermoso eucalipto a cierta altura. Venga, Rayen. Y aquí llegó mi regalora, la Rayen. A ella le encanta venir a jardinear también conmigo. Así que... Así que eso, amigos. Acá están las imágenes del Patagonia chasqui. Que estén bien, nos vemos. Uy, ya, fíjate. Bueno, amigos. Ahora les voy a mostrar cómo es la compostera que tenemos nosotros acá en casa. Yo la tenía ya preabierta porque estoy manejando también la cámara, así que me complica un poquitito. Pero esta se silla de esta manera. Aquí y se gira. Cuando se gira, queda herméticamente sellada. Así que ahora vamos a ver cómo está el compost de la casa. Y si se fijan, acá ya tenemos muy buenos resultados. Esto se hace gracias también a un manejo bien exhaustivo. Cada cierto tiempo hay que meter este tridente. Que es un equipo que viene junto con la compostera. Esto es un proyecto de hace unos 6 o 7 años atrás. Antes de pandemia partimos. En donde la municipalidad de Temuco hizo un llamado a los vecinos a unirse a este tema de ahorro de basura y generación de compost. Cada cierto tiempo yo le voy echando, obviamente, algunas ramitas para ampliar un poco lo que es la producción del mismo. Aquí hay todo un mundo que ayuda también a generar. Hay una gran cantidad de insectos junto con lombrices. Que son las que ayudan también junto con los chanchitos, caracoles, a hacer este compost. Cada cierto tiempo hay que airear. Así que de esta forma nosotros vamos mejorando también la calidad de la estructura de nuestro compost. Haciendo de que lo que está abajo vaya también generando un compost de buena calidad. Hay que hacerlo fuerte, fuerte, fuerte. Para que podamos tener un buen compost. Y ahora les voy a mostrar abajo como es el compost y la calidad del mismo. Que ocupamos, obviamente, aplicando al sustrato en el jardín de la casa. Que ahí se puede ver como están las plantitas. Hay grosellas acá. Hay también, se me olvida este nombre. Esas de ahí son grosellas. Este que está empezando a florecer. También es otro fruto rojo. Siempre se me olvida ese. De ahí se los voy a poner acá abajito en las imágenes. Después tenemos más plantitas que son, digamos, de jardín. Ahí tenemos la lavanda. Después viene el romero que está en flor. Está lleno, pero lleno de abejitas. Yo aquí tengo, en el invierno, obviamente, acá, hay que mejorar el jardín, obviamente, pero hemos estado aquí picando, sacando la maleza. Aquí tengo menta para los mojitos. Menta negra, que tiene un aroma, ustedes no se imaginan, cuando uno da vuelta aquí a la tierra. Y si se fijan, el romero en flor, también tiene abejitas. Si se fijan ahí, hay algunas abejitas que están trabajando. Y después, por allá, hasta allá lejos, yo tengo una plantación de frambuesas amarillas. Y aquí, ya se ve que hemos avanzado, y aquí se ven frambuesas, el durazno, que este es un durazno bonsai, pero empezó a crecer y da muy ricos frutos. Y por ahí va ya, todo lo que es frambuesas amarillas. Aquí tengo una plantita de aloe vera. Y aquí, obviamente, los compañeros, Loki, comen un montón de frambuesas acá en el jardín. Entonces, aquí yo les voy a mostrar cómo se hace para sacar el compost que va generando y cómo lo vamos aplicando también aquí al espacio que tenemos en casa. Entonces, se levanta la tapita y aquí vamos sacando de a poquitito, vamos sacando. Por eso es bueno, las primeras paladas, ya, estas, yo las devuelvo acá arriba, ya, porque esto se va al borde, ya. Por lo tanto, esto que está aquí no nos sirve mucho. Pero, si se fijan, aquí en la parte de abajo, ya hay un compost que realmente está, pero muy, muy bueno. Esto lo vamos a devolver. Entonces, de acá abajo, vamos sacando este compost y miren cómo están ahí las lombrices, ya, que nos van ayudando también en la creación de este maravilloso compost. Yo las lombrices las devuelvo porque ellas son las que hacen la magia, ya, pero, acá, yo le voy echando estos poquitos así al jardín y de esa manera vamos mejorando la materia orgánica de nuestro jardincito. Es solamente un puñadito, no es necesario echarle una gran cantidad. Vamos a echarle aquí a la grosella también y vamos a aprovechar de agregar el compost que tenemos acá abajo. Bueno, ya terminando ya desde el video, me acordé del nombre. Tenemos zarza parrilla acá y aquí tenemos grosella. Y ya las que les mencionaba, tenemos plantitas de jardín que llenan el patio de alegría, de color y también de animalitos bajo la tierra. Aquí junto a la mimi, ya vieron a Loki, por ahí anda Loki y aquí acaba de llegar la mimi a compartir un ratito con nosotros. Ahora sí amigos, seguimos con el video, nos vemos. Bueno, y si te gustó este video, dárannos un like porque de esa manera YouTube nos recomienda a más personas. Comenta, ¿te gusta jardinear, ensuciarte con los niños? Esto es una actividad maravillosa, poder ensuciarse y jugar con tierra y hacer y construir un jardín realmente es una actividad que une a la familia. Colócanos ahí en los comentarios si te gusta jardinear o tienes un proyecto de compost. De verdad, yo antes sacaba la basura todos los días. Hoy en día, nosotros sacamos la basura cada 15 días y es una bolsa que principalmente lleva desechos que no se pueden, digamos, compostar. Así que la idea es invitarlos a que ser ecológico o ayudar al medio ambiente no cuesta nada. En muchas ciudades en Chile se puede hacer todavía reciclaje, las latas, los vidrios, los plásticos y por supuesto el desecho orgánico que tú lo puedes utilizar. Así que eso, suscríbete también a nuestro canal porque de esa manera hacemos crecer la comunidad de soluciones ecológicas viables. Y acuérdate que estamos en la campaña de llegar a los 30.000 a fin de año. Así que los espero amigos para que se vayan suscribiendo a nuestro canal. Por tu tiempo, te doy las gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y espero que les guste mi jardín. Nos vemos. Chau, chau.